Hola, bienvenidos a la actividad 1 de la semana 15, proyecto 2. El nombre del proyecto con el que trabajaremos esta semana es Un mundo diverso por descubrir. Para tercer año de educación general básica, plan educativo, aprendamos juntos en casa. En esta semana se trabajará con las asignaturas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Educación Física Inglés y Educación Cultural y Artística. Antes de comenzar la realización de las actividades, quiero darte ciertas indicaciones que debes conocer acerca de tu proyecto. Con el desarrollo de este proyecto vas a reconocer la importancia que tiene la diversidad en los seres vivos. También descubrirás la riqueza cultural y natural que nos brinda el entorno. Para esto construirás un álbum, en que guardarás los aspectos más importantes de los que aprendas, así podrás volverlo a revisar cuando lo necesites. Para realizar las actividades del proyecto que desarrollarás durante 5 semanas, puedes utilizar los recursos que tengas disponible en tu hogar. Si son reutilizables, mucho mejor. Estos recursos pueden ser hojas, tizas, ladrillo, carbón, marcador, revistas, periódicos, libros que ya no utilices, goma, pegamento, cintas adhesivas, cartulinas de tamaño A4, esfero, lápiz, lápices de color, marcadores, borrador, sacapunta, regla, una caja de cartón u otros materiales que tengas en casa. En estas indicaciones nos explican y nos dicen que después de desarrollar todas las actividades, todo proyecto tiene un producto final. Entonces, el producto final que tú debes entregar después de las semanas de aprendizaje es un álbum con todas las materiales que vamos a realizar, ¿no es verdad? Entonces, presta mucha atención durante el desarrollo de cada una de tus actividades. Continuamos con nuestro aprendizaje, queridos niños y niñas. Ahora, el tema que vamos a estudiar en esta semana dice, diversidad aquí y allá. Actividad 1. ¿Qué es la diversidad? ¿Has escuchado la palabra diversidad? ¿Sabes qué significa? Ahora, presta mucha atención y lee el siguiente cuento. Había una vez una familia que tenía cuatro integrantes, Rosita la mamá, Juan el papá, Diego el hijo mayor y Melisa la hija menor. Esta familia tenía una característica muy especial. Todos eran muy observadores porque se fijaban con emoción en el olor, color, tamaño, forma de las plantas, de los animales, de los objetos y las personas que estaban a su alrededor. Un día, el papá les explicó que en la localidad donde viven no solo pueden observar una gran diversidad de plantas, animales y personas, sino también una variedad de fiestas tradicionales con música, baile, vestimenta y muchos platos típicos. Ahora, Diego y Melisa esperan con alegría participar de las diferentes celebraciones que se desarrollan en su comunidad para conocerla, cuidarla y valorarla. Si se dan cuenta que durante la lectura de este cuento, el papá les dice que no solamente pueden observar lo que son las personas, las plantas, los animales, los objetos, ¿no verdad? sino que también deben observar aquellas fiestas tradicionales que se celebran en la localidad. Entonces, desde ese día, Diego y Melisa esperan con alegría la participación de las diferentes celebraciones para ellos participar, para ellos incluirse dentro de la comunidad. Continuamos con nuestro aprendizaje. Muy bonito, ¿verdad? Ahora, es momento de trabajar en tu cuaderno. ¿Notaste que este cuento no tiene título? Piensa en uno y escríbelo. Ahora te toca pensar qué título le vas a poner a este cuento. Bueno, ya lo pensaste, ¿verdad? Continuamos. Pregunta a un adulto o busca en un diccionario el significado de las palabras del cuento que están en negrilla. Escribe su significado y en una oración con cada una. Reflexiona y contesta en qué se parecen estas palabras. Coloca el resultado de esta actividad en tu portafolio. Desarrollo de la actividad, diversidad, variedad y diferente. Estas son las tres palabras que estaban en negrilla en el cuento, a las cuales tú les vas a buscar el significado y con ella vas a elaborar una oración. Entonces, continuamos. Para eso yo les he creado una pequeña tablita, donde voy a colocar la palabra diversidad. Le busqué el significado que es cualidad de diverso o variado. Y con la misma yo formé mi oración. La diversidad de nuestro ecosistema es valiosa. Ahora, variedad y diferente. Estas te tocan a ti. Vas a buscarles el significado y con las mismas vas a elaborar, pues, una oración de cada una. Fácil, ¿no, verdad? Súper fácil. Continuamos. En conclusión, se podría decir que diversidad es lo mismo que variedad o diferencia. Es algo que está en todas partes. Las personas somos diferentes, como todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Bueno, mis queridos niños, esto ha sido todo de la primera actividad. Súper fácil. No me quiero ir, pues, sin antes sugerirte, pues, el lavado frecuente de tus manitos. Sí, también, pues, el uso de tu mascarilla. Y, por último, también recomendarte una alimentación saludable, con muchas frutas y verduras, ¿no, verdad? Para que nuestro cuerpo responda a todas nuestras necesidades y estemos bien. Obedécele a tu mamá, a tu papá y a cualquiera de las personas adultas que te dé un consejo. Es así, mis queridos niños, pues, si te gustó esta actividad, no dudes en visitar mi canal, suscríbete y déjame un like.